Música Es uno de los dos ríos no entubados ni utilizados para aguas negras que subsisten en la Ciudad de México. Con 20 kilómetros de longitud, es el más grande de esta urbe. Pero la ubicación geográfica del río Magdalena lo sitúa al borde de la devastación. Si no empezamos a poner nuestro pequeño granito de arena, esto se va a acabar. Si yo recuerdo, hace cuando yo estaba chico, había más agua. Y ahorita ya estamos a la mitad, yo lo conocí hace 40 años, y era lo doble, un poquito más del agua. Ahorita estamos al 50% de hace 40 años, porque antes no había conciencia ecológica. Entonces había mucha deforestación. El 90% de los ríos se entubaron y por encima de ellos se construyeron ejes viales. Así, desaparecieron 83 kilómetros de cauces con pavimento, donde antes hubo agua. Vienen y devastan, se llevan las truchas, vienen a cortar árboles, o sea, vienen a depredar. Entonces, más que nada era eso, o sea, ayudar un poco a evitar que la gente venga y venga a hacer destrucciones, más que nada en el paraje. Son varios los trabajos de Semarnat, la Comisión de Recursos Naturales e Instituciones Universitarias para rescatar el torrente. A esto se suma el esfuerzo de comuneros de la delegación Magdalena Contreras, como Ernesto y Rosa, que hace 12 años crearon el centro ecoturístico Papanoaya. Aquí es Los Dinamos, es el kilómetro 2.5. Estamos en la delegación Magdalena Contreras. Y el punto fue rescatar un poco de lo que se está acabando, lo que es el río Magdalena Contreras, por ejemplo. Entonces, esta área se hizo más que nada para protección ya más del bosque, del agua, de los peces, ¿no? Porque aquí todavía tenemos trucha, entonces todo eso más que nada se hizo para rescatar un poco de lo que hay. Está ubicado a un costado del río Magdalena, enclavado en la zona boscosa. Es un proyecto que genera ingresos a las familias y ayuda a preservar la ecología de la zona. Nosotros empezamos hace como 12 años, empezamos a ser las presas, los creadores de truchas, empezamos con el creador de truchas. Posteriormente, ya pasando los años, hicimos unas cabañas rústicas. Ya conocimos a CDI y CDI nos empezó a apoyar. Que no dejen sus desperdicios de ya sea vidrio o plástico, que es el más dañino para el ecosistema. Tratamos de poner luego a veces tinacos en las orillas para lo mismo, que recojan su basura nada más y a los peces que no les avienten piedras. Esta belleza natural forma parte del programa de paraísos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que reúne destinos turísticos con valor natural, cultural e histórico. No solo para preservar las costumbres de las comunidades, sino también la naturaleza. Vinieron a hacernos una visita previa para ver si éramos aptos para el proyecto. Nos han dado varios apoyos. El primer apoyo fue donde hicimos la rehabilitación de cabañas. El segundo apoyo ya hicimos la palapa y se amolvaron las cabañas. Y el tercer apoyo ya se acercó, se hizo el puente. Mucha gente no sabe que existe algo tan bonito en la Magdalena Contreras. Cuenta con cabañas, tirolesa, restaurante y un criadero de truchas atendido por 10 personas, entre ellas dos con hipoacusia. No solo genera conciencia ecológica, además es incluyente. Para México al Día, Rosalba Aguirre.